Con mis labios y mi vida te halago Señor, te halago Señor Con mis labios y mi vida te halago bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te halago bendito Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Te alabarán, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Otra vez Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exenso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exenso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo No hay Dios ¿Cómo dice? No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Otra vez No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con su Santo Espíritu Amén